GAYATA HOMGATE GATE PARA GATE 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 PARA GATE GAYATA HOMGATE GATE PARA GATE GAYATA HOMGATE GATE PARA GATE PARA GATE GAYATA HOMGATE GATE PARA GATE PARA GATE Y así sabrás que vivirás muy bonito Van mil llágrimas al mar Tu, mai no me verás llorar Es que la teva alegría Amaina el meu dolor Y así, y así sabrás que el viure es muy bonito Oh, mamí, de barrio Oh, mamí, de barrio Oh, mamí, de barrio Oh, mamí, de barrio Sí, el meu cor sempre estarà Allà en sigui el teu cor si tu no deixes de lluitar Y mai no perdés la ilusión No, mai no oblidís que al final hi haurà un lloc per l'amor Tu, no deixis de lluitar No, no paris de somiar Ah, un anil, la tristesa De cop se n'anirà Y así sabrás que viure es muy bonito Oh, mamí, de barrio Oh, mamí, de barrio Oh, mamí, de barrio ¡Oh, oh! De todos se n'anirá y así sabrás que vivir es muy bonito. ¡Cállate, oh! ¡Gáte, pára, gáte! ¡Para salgarte bodisoa! 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 La vida es el que pasa, mientras haces plans, porque no te obligan. Si el mundo se mueve, yo no puedo estar llorando. Hay tantas cosas a hacer y no queda tan poco tiempo para hacerlas. Tantas cosas a hacer, llocas para recordar, llavis para besar. De fora hi ha un dia a punt d'estrenar. Parlo i cada paraula dóna pas a una nova possibilitat. Parlo i cada paraula dóna pas a una nova possibilitat. Si el mundo se mueve, yo no puedo estar llorando. Hay tantas cosas a hacer y no queda tan poco tiempo para hacerlas. Tantas cosas a hacer, llocas para recordar, llavis para besar. A fora hi ha un dia a punt d'estrenar. Per molts que he vist que te olvido, sempre n'hi haurà mil més per cuidar. Si el mundo se mueve, yo no puedo estar llorando. Hay tantas cosas a hacer y no queda tan poco tiempo para hacerlas. Hay tantas cosas a hacer, llocas para recordar, llavis para besar. De fuera ya un día. Adéu amic, dóna'm la mano. Adéu amic, fins ben aviat. Ho hem passat bé, petits i grans. I ara ha arribat el cunyat. Comptes històries plenes de joc, queden per sempre en el record. Una abraçada i un petó, et portarem dins el cor. Et portarem dins el cor. Et portarem dins el cor.